Yeah, esto es la constelación, listen baby, esto es rap con contenido, flow, creep, oh yo Yeah, listen baby El pecado te consume, fácilmente te destruyes como un perfume Te atrae pero te absorbe, poco a poco te deleitas mientras te carcome El pecado te consume, fácilmente te destruyes como un perfume Te atrae pero te absorbe, poco a poco te deleitas mientras te carcome El pecado es exquisito, es algo rico, pero cada probada de su mangé es un delito irresistible E inevitable, como tener relaciones con alguien codiciable Se alimenta de apariencias que observan tus ojos, que a la misma vez te seduce o a costa de tus andomos Aquí hasta el más pequeño está consciente y sabe que no existe perfección en el hombre o sea en nadie Todos hay defectos hasta en el pastor de mi iglesia, incluso a tembrenda la mascota de mi casa Yo traje un punto claro el que yo quiero tratar, ya que todos nosotros somos promesos a becar No somos perfectos pero dejemos la excusa, la inocencia para niños y no para los que abusan Un poco más tapada o esa blusa, vino pongas en vitrina a lo que a los hombres se catusa El pecado es un bocadillo, ofrece ladies y castillos, pero te consume fácilmente como un cigarrillo O es sencillo caer en esa oscuridad sin bello, pero cuán difícil es poder prender el pompillo El pecado te consume, fácilmente te destruyes como un perfume Te atrae pero te absorbe, poco a poco te deleitas mientras te carcome El pecado te consume, fácilmente te destruyes como un perfume Te atrae pero te absorbe, poco a poco te deleitas mientras te carcome A todos nos encanta tener sexo, estamos claros, ya dejemos cierta religiosidad en el pasado No hay acción realizada menos que estés interesado, si que dejas a mentira de que por qué eres tentado No hay deseos indeseados, ni recuerdos olvidados, sin menos un pecado realizado y obligado Te ves deteriorado, pero si hasta los estados de tu Facebook publicas el sexo bien fotografiado El sexo indebido corrompa hasta los sentidos y así como tú, yo también he caído Pero eso no implica que me aparte del ungido y que siga siendo aquello de lo que me ha arrepentido El matrimonio no es un manicomio, al contrario, eso es una bendición y de eso hay testimonio Y es obvio que es malo calentar a tu pareja de manera incitadora cuando están de novios El pecado es responsable de la muerte espiritual, de la fraternalidad en vida personal Y otras cosas más que acarrean para un mal que en definitiva es un mismo punto y final El pecado te consume, fácilmente te destruyes como un perfume Te atrae pero te absorbe, poco a poco te deleitas mientras te carcome El pecado te consume, fácilmente te destruyes como un perfume Te atrae pero te absorbe, poco a poco te deleitas mientras te carcome El sabio ve el mal y se aparta, así que solo huye, poca palabra para buen entendedor, ok? La quinera beatmakers, la gloria sea para Dios, como dicen, la gloria sea para Dios, ok? 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 Gracias.